Que mi besito de pronto te sirven de abrigo Y decimos ni una llamada Como si nada de nada y no quieres saber de mi Me gusta imitar voces Y es otra de las cosas que más hago aparte de la música Yo vengo de sitios donde hay gente que ni le gusta la música Y llegar aquí y ver gente que le gusta tanto la música Que la disfruta de tocar, que disfruta de estar con ella Y encima conocer esos contactos Tener esos contactos guardados Y decir como, pues madre con esta persona me puedo reunir tal día Para tocar tal instrumento, tal canción Podemos tocar tal canción Podemos cantar, podemos tocar Es algo que por lo menos a mi me ayudó a socializar bastante Hay experiencias muy significativas La mayoría, si no es que todas, están marcadas por el profesor Felipe Que vendría a ser el director pues de toda la escuela Como conciertos con la orquesta El hecho de traer una canción mía compuesta por mí a la orquesta Y decir, ¿qué se puede hacer con esto? Podemos sacarla, podemos hacerlo en arreglo Y que el profesor me diga, sí, claro, podemos hacerlo Pero lo más significativo hasta el momento Ha sido una banda que hicimos llamada Tierra Con el profesor Felipe Y otros integrantes pues de la escuela Yo soy un comodín Yo estoy en cualquier parte Donde me necesite el profesor Entonces, donde él me necesite Ahí voy a estar Que siempre orquesta necesitan Tocar unas canciones para niños Que madre, ahí estoy Que siempre orquesta necesitan unas canciones un poquito más complicadas Ahí estoy Que necesitan una violenta Ahí estoy O sea, yo estoy en donde me necesiten Yo estoy en donde pueda estar Creo que también esto parte de mi iniciativa del amor a la música, ¿verdad? Me gustaría llegar a ser un profesor de música Y si no se da, por lo menos Llegar a ser un compositor, ¿verdad? Porque yo quiero ser como multifunciones Yo soy muy multifacético en la música Porque un día estoy tocando piano Al otro estoy tocando guitarra Al otro estoy enseñando Al otro estoy mirando como arreglan instrumentos Pero en el momento me encantaría ser profesor